La cadena líder en electrodomésticos para el hogar Gallo Más Gallo ha iniciado su campaña de descuentos Black Gallo. Durante este periodo los clientes podrán disfrutar increíbles ofertas con descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos de todas las líneas. Me es gratos pues en invitarle a nuestra tienda Gallo Más Gallo UEMVE a estos fabulosos descuentos que son una vez al año. Lo que es el Black Gallo. Estamos desde el 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre. No hay excusa para que no nos visiten. Tiempo hay. Vamos a tener horario extendido desde las 8 de la mañana hasta que se vaya el último cliente. Se prevé hasta las 9 de la noche. Este evento de compras inspirado en el popular Black Friday es una oportunidad para aquellos que buscan renovar sus equipos o aprovechar precios especiales en productos de alta calidad. Ok. Tenemos juegos de sala, precios con un 50% de descuento. Juegos de sala que cuestan aproximadamente 42.000 córdobas. Los tenemos en 17.000 juegos de sala hasta 12.000 córdobas. Como puede observar no hay excusa para modelar la casa. Tu juego de sala, tu pantalla. Tenemos precios en pantalla desde 10.000 córdobas. Pantallas que cuestan 20.000, 25.000 córdobas. De todas las marcas. Además, el gallo más gallo ofrecerá facilidades de pagos y promociones adicionales para hacer las compras aún más accesibles. Como pueden ver los productos, estamos en el área de línea blanca, lo que son refrigeradoras, congeladores, cocina. No solamente en estos productos tenemos, como ustedes pueden observar, una alta, amplia variedad de productos en tecnología. También tenemos en motos y precios fabulosos. Hasta un 50% de descuento para que aproveche. Ok. No tenemos para comprarlo de contado sencillo. Me presentas tu cédula y tu crédito inmediato en 15 minutos. Con cámara de Agenorobando para Crónica TN8, Belén Baltodano.